Leandro Peña Viefford, el defensor de River que se recupera de una grave lesión. Habla Nación Rive, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. Leandro Peña Viefford, defensor de River Plate, está en pleno proceso de recuperación de una seria lesión. Esta desafortunada situación marca la segunda vez en su carrera que sufre una rotura de ligamentos cruzados, con la esperanza de volver a los terrenos de juego a finales de este año. El equipo de reserva de River Plate, conocido como el más grande, atraviesa un periodo complicado en la liga local. Están lejos de las posiciones de clasificación para la próxima fase y se encuentran más cerca del fondo de la tabla. En su último partido, sufrieron una derrota ante Independiente. Hasta el momento, han acumulado 9 puntos en 8 partidos, con 2 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Dentro de este complicado panorama, algunos jugadores han experimentado una disminución en su nivel de juego, mientras que otros han mostrado destellos de talento pero aún no han logrado destacar por completo. Además, el equipo también ha tenido que lidiar con lesiones, como es el caso de Leandro Peña Viefour, quien es un líder en el plantel de reserva. Vale la pena mencionar que Felipe, hermano de Leandro, ahora juega para Lanús. A principios de este año, específicamente en mayo, Leandro sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha. Esta lamentable lesión marcó la segunda vez en su carrera que experimenta un revés de esta magnitud, ya que anteriormente había sufrido una lesión similar en la otra rodilla. A pesar de su lesión, River Plate tomó una decisión positiva al renovar su contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, ya que su vínculo anterior expiraba a finales de año. Aunque han transcurrido 5 meses desde la lesión, el defensor todavía necesita aproximadamente uno o dos meses más de rehabilitación antes de poder reincorporarse a los entrenamientos con normalidad. No obstante, existe un sentimiento optimista en torno a su regreso. El propio Peña Viefour compartió su entusiasmo a través de una publicación en septiembre, en la que escribió, con muchas ganas. Cada vez falta menos para volver. Leandro Peña Viefour solía ser el capitán habitual del equipo de reserva, y su regreso se espera con ansias, tanto por sus compañeros como por el entrenador, Marcelo Escudero. Curiosamente, en la misma semana en que sufrió la lesión, Peña había sido promovido al primer equipo de River Plate por de Michelis, aunque su estadía fue breve. Durante ese tiempo, compartió una práctica con jugadores como Alexis Araujo, quien todavía forma parte de la reserva, y Matías Gallardo, actualmente en el Atlanta United.